El sol se acuesta y la luna se levanta, junto a recuerdos que revivo en canciones y aunque en ocasiones me confunde entre tantas, por conveniencia propio no se canta, esto es la que hay enfermedad sin cura, la suerte a nadie le asegura, que su vestimenta es pues de tanto winner, y hoy te quedé con la corte en la cintura Oye, se acabó la espera, llegó el que tenía que llegar, tú sabes, más vale tarde que nunca, mi pana, no te confunda, yo soy Eddie Avila, vamos a darle como es, sin maquillaje, ni hipocresía, ya estoy cansado de comentarios que escriben unos cuartos usuarios, asegurando que no va a salir el diario, ya te cansaste de esperarlo, o sea que tú iba a comprarlo, cabrón, tú lo que quieres es bajarlo, muchos no me han escuchado, pues nunca le he puesto el header, y estando hasta retirado, los tiro como Mayweather, pero prefiero guardar el portafolio, antes de ser esclavo de un cabrón monopolio, y yo no tengo mente comprar, ni miedo a estar bien atrás, lo mismo el chef Boyardy y arroz con carne en la prada, con una tenis gasta y una teacher pirateada, viendo películas X en una caja trampeada, y yo no sueño con un show en el Choliceo, ni con el premio que les dan al mejor video, pero es mi turno de arranque, y eso que de gasolina no ando ni con medio tanque. Pero yo nunca en mi vida sueño con ser número uno. Si va a sonar en un lugar hay que pagar pa' que me puedan escuchar, eso no va conmigo. Si va a pegar y llegar al primer lugar, mi mente tiene que cambiarla, eso no va conmigo. Si va a acabar con los pegados hay que esperar y también tengo que gaquear, eso no va conmigo. Si va a acabar con los pegados hay que pagar, eso no va conmigo. Si no te gusta. Si no te gusta. Si no te gusta. Si va a acabar con los pegados, para que te gusta. Es que no, por el teléfono de éste que estamo' del rinton ese caminando en fuego. Ojalá me está volviendo loco. Ya lo, gracias. Es el mago. Ya hombre ya meterme para adentro. Es hombre ya ahí, es hombre. Si yo dije que estaba en el estudio. ¡Dale, Luya! ¡Me agradas de nuevo! Mira, Kendo, ¿dónde tú estás? En el estudio trabajando. Atiéndeme lo que te voy a decir. Ya, lo que pasó de nuevo, lo que pasó ahora. Kendo, que yo te he dicho que esto no se puede decir. Antes decía lo que los lobos hacían. Ahora te has ido tan a fuego que dices lo que tú haces. ¿Tú piensas que cuando uno sale a trabajar siempre gana? Pues no. A veces el que sale a cazar, sale cazado. Yo los he visto quedarse con la corte en la cintura. Tú sabes lo que es eso, ¿ah? Tú sabes lo que es que salgan cuatro y lleguen dos. Y de los dos hay uno que no quiere volver a trabajar. Eso es lo que tú quieres vivir para poder escribir. Pues tú sabes que se puede hacer bien tarde. Y que no pueda volver a escribir. ¿Tú sabes por qué, Kendo? Porque esto es la calle. Y el que se cae, no soy cierto. Esto es tierra de nadie. En la calle no hay arreglo. Cuidado con quien te pase. Que te puede morrar. Y después que te caiga una movida y el tiempo. Ya llevi yo como mucho le dan cara a la cometa. Sabiendo que no van a ganar. El niño has returned. Me pierde el mundo. Yo sigo enfocado en lo mío. Me meto para entrar en el caserío. Yo andré, te pigue pa' cuando escuches clac, clac. Lo próximo que suena es el ratajap. Me meto. Yo sigo enfocado en lo mío. Me meto para entrar en el caserío. Yo andré, te pigue pa' cuando escuches clac, clac. Lo próximo que suena es el ratajap. Pero en esta música la calla, en la calle cuando se desve. Y no es con quien tú antes, en verdad si tú te arreves. A engancharte en esa isla, a buscarme con los muchachos. Qué fácil es decir, ¿a dónde te pillen? De parrachos tanto ciegos, fue como le dije en el EI Atego. Yo sigo vivo porque estos bobos me tienen miedo. Tuvieron su brelle bien, la te saco. Bajan cuatro, yo ando solo siempre, pero con el cubo y con el majo. Merebrenda, guárdeme los roles en la tienda. Ya en este nivel no tengo que ponerme prenda. Los maones, la corte, te pillan de tu, te sacamos los potes. Y rascata, cata, con el chumbe. Y f***, yo ando, sweet kings, nigga. Getting more money, man, we just getting bigger. Mueca, mete un cepillo al 45. Sácalo a pasar, va, 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 va. Me quieres con yo. Yo sigo enfocado en lo mío. Donde te encuentro el caserío. Y a donde te pille pa, cuando escuchas clac, clac. Lo próximo que suena es el ratacacac. Cuando yo sigo enfocado en lo mío. Donde te encuentro el caserío. Y a donde te pille pa, cuando escuchas clac, clac. Lo próximo que suena es el ratacacac. Mi hermana te conoce desde octavo. Pa' que tú estás rapeando si tus viejos tienen chavos. Y hablando de taquilla y de las cortas en los clavos. Y yo te vi como una rubia solo por el condado. Eso no es calle, es claro, vos. La calle es toda de ustedes. De ustedes son los combos, las flores y todas las nueve. Los míos son los chavos, las rubias y las Mercedes. Y ahora con los cheques Bullish y en el cáncer me sienten. It's the rich mother flower. Con la zigzawa, en la guagua, dando vueltas a ver si te pillo por cagua. La subo en el espresso y la trefamos a 120. Ando con Holly, mueca va fumando al frente. En el casuleo siempre imaginamos. Tú sabes bien lo que va a pasar si te pillamos. Andamos en la calle los insectos y el combo el doble castillo. Con Charles distribuyendo los ladrillos. Vamos a ver en el show. Gante, donde se escribe la historia, Baby Ratz y Gringo, Keto Capone, Nego Flo, Faluco, Kai'Sa, Adyamel, De La Yssy. Llegamos a la disco, tú chame que todo está encendido. Mujeres más nativas que eso es mío. Un par de bloques esclipsios. Ya estamos bailando a disco, muchas botellas como Vinadisto. Guaya y ví, muchas balas, muchos chistos. Ese es como Macamon que salga. Luz de la NASA y pa 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 pa. Llegamos a romper luz siendo bien elegante. La disco se desplandece cuando brillan los diamantes. Ella dice que quiere fuego la chamaca. Se pone bien demoniaca. Si nos venga estando pa' acá junto a Daddy. No es mucho pa'l party. Vamos a romper la disc. Hasta que vi en mi zona rebuleándola con pico. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con toro. Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con toro. Hasta que le ganemos pa' que le des conto. Y si te quiere payaso pues te pasamo' el truco. La rata quiere engañemos pa' que le des conto. Y si te quiere payaso pues te pasamo' el truco. Seguimos encendido. Las gatas quieren fuego. Y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' hueco. Seguimos encendido. Las gatas quieren fuego. Poco es canela, mami, y después no me veo. Mira quien llegó, soy yo. El dueño, el party. Papi Arca. Mister Kachankari. Siempre activo. No me gusta la pali. Con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabe a un sello más en el pasaporte. Cantarle a hacer dinero pa' mi es un deporte. Sin corte. Legamo' duro al que se ponga torpe. Ruletazo, patra, martillazo y golpe. Y tamo' duro. No jugamo'. Contamo' un par de miles mientras vacilamo'. Muy fuertes opción. Sin ir al ching. Repartiendo reggaeton de Puerto Rico a Pekín. Que estoy mal. Socios te están mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando. Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Con la luna y luna llena y salimos a casa. Aú, tío es en sol, dirás que vamos todos pa' allá. Entra por como la disco y yo del mundo sabe quién llegó. Oh, 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 oh. Un rapillo. Un rapillo. Con la que también en esa vela no se sabe quién es eso. Tío. Llegamos a la disco. Tú sabes que esto está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Un paletón es mi vicio. Ayer, ya tamo' baila disco. Un plato de allá como un viendadisco. Y aquí mucha falta, mucho chisco. No sé cómo matamos a esa cabizos. Ayer, diviso pa' que sepa pa' rumbo. En la discoteca. Yo busco una lobita con el cuerpo de Atleti. ¿Cómo bailas tú? Así es que me calientas. Me son su peso que me saben a menta. Ando por la ría, el mago por si inventa. Pon que no capón y gringo en mi punto cuarenta. Lo mando con el cangri, el dueño de la imprenta. Somos los duracos, así que paganos la renta. Hemos aprendido a jugar con fuego. Quieren fuego, fuego, fuego. Caliente, les metemos. Si esta limpecidad pa' enviarlo hasta el cielo, le metemos, le hacemos canto los sesos. Los Lobos. Gringo, cómetelo. Abra cadáver y doble lomo. Me encanta la forma en que yo te sobo. En el frente de tu jepo yo te robo. Yo ando con la letra, el mago. Tu gatito es un flojo. Lo rompe discoteca. Ahora se llaman los Lobos. Los Lobos. Estando encendido. El que no ande con nosotros está jodido. Le doy dos cruzados y lo remato en el piso, chico. Ustedes son hijos míos. Llegó el dúo de la historia. Baby, ranking gringo. Casa para la disco con los Goodfellas. Mucho, mucho bros y treinta botellas. Una once cuch. La fumo completa. Masacre musical. Control de la discoteca. Shorty mano arriba le gusta mi flow de ronco. Quiere más mean tranquilo yo se lo pongo. Yo si la perreo, pa' que siente el tronco. Y me hago el loco pinche como Randy Johnson. Riquete fuerte, homie, what you think? Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince. Pero se confunde y te meto el clip. Y cuando ves el flash con la cámara clip. Capitán del equipo. Young de Virginia. Vela con la torta, Alex Rodriguez. A mí no me tocan, me voy por encima. Casa en el check como una broma de Hiroshima. Llegamos a la disco. Tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Uh, par de flores y vicios. Ya estamos en la disco. Mucha botella como vienda disco. V.I.V. mucha falta, mucho chiste. Ese es como más camón que se haya visto. I have more than. Un par de paris que se desbordan. Hasta la jaya abusa. La manda a pintar de Jordan. Ya lo saben. Pero cuando la vean, la identifiquen. A ver si son bravos y le derriten. Ellos dicen que me falta. Y yo estoy tan cabrón que de meterme a la cabina. El baico y el producer tan cambiado. Ella me dice, demonio, dame duro en la pista. Caminarme los ojos como el exorcista. Dale rico y con odio, bájala más lento. Yo llego a la disco, me paro en la esquina. Y parece que estoy en el centro del momento. Tu gato ha visto con cuánto yo entro. Y lo fácil que sería mañana sacarlo por noticen. Tengo un mensaje pa' tu promo. Prende el suelo y ponle el piquen. Yo estoy pegado sin bajar los zippers. Y ustedes se gaga, gaga, gaga. Mediendo el mago, le manda por Twitter. Tengo un mensaje pa' tu promo. Prende el suelo y ponle el piquen. Yo estoy pegado sin bajar los zippers. El combo del caeda. Sale el demonio tiburón y se esconde. Y si, mira. Junto a recuerdos que revivo en canciones. Y aunque en ocasiones me confunda entre tantas. Por convenencia propia no se canta. Esto es la calle enfermedad. Sin cura la suerte a nadie. Le asegura que subestime después de tanto winner. Y hoy te quedé con la corta en la cintura. Esto es la calle enfermedad. Sin cura la suerte a nadie. Le asegura que subestime después de tanto winner. Y hoy te quedé con la corta en la cintura. Porque eso es danger. El que está a tu lado. Se canso de guerrear. Por ti te tiene ubicado. Eso suena como danger. El mismo de al lado. Que en monta te ha casado. Está virado. Y terminaste tu casa. Eso es danger. El que está a tu lado. Se canso de guerrear. Por ti te tiene ubicado. Eso suena como danger. El que se la bebe. Pendiente el sello de nieve. Cuidado que cuando venda no se enleve. No es la corte. Es el piloto. Y en la calle. Andan todas fuera de foco. Te la dejo. Perla pa' gritar. Como el tipo. El topro. Por la cuarita grita. Y el diablo los visita. Donde jale del gatillo. Hasta los muertos resucitan tranquilos. O en el piso bailan break. Y los caquillos. Te lo dije. Ya los lobos. Nosotras ladrillos. Escribimos tu nombre encima el cuaderno. Y nos vemos mamabicho. Allá abajo en el infierno. Danger. El que está a tu lado. Se canso de guerrear. Por ti te tiene ubicado. Eso suena como danger. El mismo de al lado. Que en mutantes a cazar. Está virado. Y terminaste tu casa. Eso es danger. El que está a tu lado. Se canso de guerrear. Por ti te tiene ubicado. Eso suena como danger. El que se la bebe. Pendiente el sello de nieve. Cuidado que cuando venda no se eleve. Animal de rama seca. Buscándole el martillo a la clopeta. Se quedaron pa'l tiempo de la pereta. Y los tatuajes de tribal. Tú eres lo nuevo. Maleante solar con los cortos del Jordan. Y camisa en los postal. Trabajamos en diferencia de porción. Tu cocina es en Cuchara y Lighter. Y nosotros en Oye Presión. Es un problema. Cada vez que Caponi saca otros temas. Gente buena. Salen pa' la calle con el demonio dentro de la perna. Los problemas los amarran y no viven lo que narran. Cuando escribe quítate un hilo de guitarra. A ninguno. Ya me sale una barra. Barra muchos. Mil letras pa' un bautizo. Y pa' otros. Un suicidio de un noveno piso. Somos fan hasta el día en que te toque la ventana. Te lo dije el huele bicho. No se bregar con la fama. El favorito te tiene la vida hecha de cuadritos. Y como dice el mago. Bájale. Blanquito. BG. Los más. Los más.